El coso de Arrecife celebrado este lunes en la Rambla Medular ha sido polémico por un nuevo encontronazo entre algunos carroceros y los que supervisan la seguridad y las emergencias. Y es que seis de las 19 carrozas tuvieron problemas y fueron retenidas en medio del espectáculo al parecer por problemas de visibilidad, aunque finalmente lograron salir. Algunos carroceros están molestos por la situación y por el exceso de celo exigido sobre la marcha y última hora. Me parece que las formas de parar el desfile no fueron las correctas, más que nada porque ya que estamos bien aparcados, por así decirlo, antes de la salida, ¿para qué me paras para una revisión de visibilidad 20 metros después de la salida? Si tú me dices que estoy cometiendo algún fallo durante el coso y me paras en el salinero o me paras en la rotonda del Cruz Roja, pues yo te doy la razón. Pero pararme nada más salir sin todavía saber si yo veo o no, que se supone que veo porque me verificaste la carroza antes de salir, creo que fue un caos. Los carroceros creen que tanta exigencia en cuanto a las medidas de seguridad ponen en riesgo un carnaval familiar. Nos queda, yo aproximadamente nos quedarán dos años, saldremos el año que viene y el siguiente y si no cambia la cosa yo creo que nos quieren eliminar en dos, tres años. El propio alcalde de Tinajo, Jesús Machín, salió durante la retransmisión del coso en Lancelo Televisión defendiendo a los carroceros porque cuatro de las seis carrozas retenidas eran de su municipio. Me parece lamentable lo que está ocurriendo, se está encargando el carnaval, de verdad es que es de vergüenza desde mi punto de vista con las carrozas que han pasado la inspección de bomberos, carrozas que han pasado la inspección técnica según me dicen y que ahora por decisiones yo creo que personales de algunas personas que el efecto de visión, que no tienen visión, me parece lamentable. Pero ¿dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde están las personas responsables? ¿Pero qué están así? Están abusando de la gente. Desde el consorcio de seguridad y emergencias justifican los requisitos y se quejan de la ausencia de profesionales de la oficina técnica del ayuntamiento de Arrecife. El ayuntamiento es el competente del ayuntamiento, el consorcio está y el cabildo está porque realmente la oficina técnica no aparece cuando es lo que es el coso, no aparece nadie en la oficina técnica, entonces todo lo está asumiendo el consorcio y el cabildo para poder discurrir uno de los eventos más grandes que tiene la isla. Nosotros por supuesto creemos que tiene que salir y cada día estamos intentando mejorar. Lo cierto es que cada vez las carrozas salen con mayor seguridad, pero cada año son menos. Así, el año pasado participaron más de 40 carrozas y este año solo han sido 19.